En mi trabajo, estoy en contacto con muchas mujeres, y muchas me consultan por el tema de la caspa y el polvillo. Para estos casos, hay shampoes, pero la mayoría estropean el pelo. Ahora con Burnett existe una fórmula que garantiza belleza sin caspa. Burnett actúa doblemente. Contiene un compuesto contralongo de la caspa y el polvillo, y colágeno que revitaliza y enriquece la fibra capilar. Burnett cambia la caspa y el polvillo por un cabello sano y hermoso. Burnett, belleza sin caspa.